Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Corría el año 2009 y Jorli Barki, un investigador de la Granería Nacional de Hungría, estaba en su casa viendo tele con su familia. Había una película para chicos que estaban dando vueltas. Capaz la viste o seguro escuchaste hablar de ella o viste algún póster que era Stuart Little, un clásico infantil en donde hay una familia, una pareja que adopta un ratoncito, como parte de su familia. Bueno, todo parecía muy tranquilo esa noche de 2090 hasta que algo llamó su atención. No podía creer lo que vi cuando reconocí la obra maestra perdida de Robert Berenice en una pared detrás de Stuart Little. Casi dejé caer a mi hija de mis brazos, contó más tarde el propio Barki, porque lo que Barki vio es Sleepy Lady with Black Base, una pintura que había desaparecido en la década del 20 del siglo justamente pasado, en 1920. A pesar de haberla visto solamente una foto blanco y negro a una exposición de 1928, la reconoció al instante. La obra de arte que muchos consideraban perdida para siempre estaba siendo utilizada como escenografía en la película infantil. Ahora, ¿cómo llegó esta obra maestra a Hollywood? Bueno, Barki comenzó a investigar en un montón de mails esa misma noche a los responsables de Stuart Little, que eran Sony Picture y Columbia Picture. Nadie le respondía, no sabía a quién hablar. Pasó dos años intentándolo todo hasta que finalmente recibió una respuesta. Una ex diseñadora de sets me respondió. Me dijo que la pintura había estado colgada en su pared, la había comprado por casi nada en una tienda de antigüedades de Pasadena, California, y que le pareció que podía ir bien con el clima y la ambientación de Stuart Little. La diseñadora, sin saber nada de la historia detrás de la pintura, la vendió, ¿no? Justamente luego de que terminó de trabajar para Sony a un coleccionista privado. Y así, la obra de Bereni fue redescubierta, lista para regresar a su hogar de Hungría. Robert Bereni no es un nombre cualquiera en el arte húngaro. Líder del movimiento vanguardista conocido como el Grupo de los Ocho, antes de la Primera Guerra Mundial, Bereni fue un innovador. Tras diseñar carteles de reclutamiento para la revolución comunista húngara de 1919, huyó Berlín en 1920. En Berlín, bueno, su vida fue tan vibrante, por decirlo de alguna manera, como su arte. Tuvo un romance con la famosa Marlene Dietrich, y según los rumores, también con Ana. Estasia, la hija del último ser de Rusia. Pero bueno, como en muchas obras de arte, en esos años turbulentos, Sleeping Lady with Black Base se perdió en el caos, en el caos de la guerra y las revoluciones. Después de casi nueve décadas, la gran maestra de Bereni regresó a Hungría para hacer subastada, y fue adquirida por 110.000 euros. Pero bueno, el valor no importa tanto en el dinero, sino en su increíble historia de desaparición y redescubrimiento. Pero bueno, tal vez, nada. Sepas esta historia, guayapisto, Stuart Little y ya has dicho, esa es una obra de arte húngara. Pero esto es algo que no sabías. Unos ojos gigantes esconden uno de los mayores fraudes de la historia del arte. Vuelvemos a viajar en el tiempo del siglo XX, pero esta vez a la década del 50, y nos vemos a San Francisco, en donde un hombre llamado Walter King se estaba haciendo famoso como pintor. Pintor de unos niños icónicos, con unos ojos gigantes. Sus obras se convirtieron en un fenómeno de la noche a la mañana, vendiéndose por millones, tanto con obra original como en postales, en pósters, en nazas. Celebridades como John Crawford, Dean Martin, and Hollywood decoraban sus paredes con esos melancólicos retratos. Pero había un secreto detrás de los ojos de esos niños tristes, y saldrían a la luz de la manera más dramática posible. ¿Por qué? Walter King no era el artista que eso decía hacer. La verdadera mente detrás de la pintura y las verdaderas manos era la de su esposa, Margaret. La historia cuenta que Walter, encantador, carismático, un vendedor de autos usados, empezó a llevarse el crédito por el trabajo de Margaret, primero por una confusión que él no se encargó de desmentir, y que lo llevó hasta sus últimas consecuencias. En 1955, cuando Margaret se enteró que su esposo estaba diciendo que las obras que ella hacía eran de él, lo confrontó, pero él la manipuló, le dijo que, bueno, la verdad arruinaría un posible negocio y que nadie querría comprar esas obras si las pintaba una mujer. Así que Margaret continuó pintando en secreto, mientras que Walter disfrutaba de la fama y la fortuna del arte de su esposa. Durante más de una década, Margaret pintó en aislamiento, trabajando hasta 16 horas al día en una habitación cerrada con llave. Mientras tanto, Walter disfrutaba de la buena vida, organizaba fiestas, iba a galerías, conocía a ricos y famosos de ese momento. Margaret en un momento acertó, quería irse, pero temía las consecuencias, tanto personales como financieras. Walter la había amenazado, diciendo que si alguna vez revelaba la verdad, la mandaría a matar, porque después de todo, con tanto dinero, se había conectado con gente peligrosa, y Margaret no tenía motivo para dudar de esas amenazas. El punto de inflexión llegó en 1970, cuando Margaret dijo suficiente. Fue hasta la casa de un periodista y le contó la verdad, le contó todo, y fue tapa de los diarios. Walter, como era de esperar, lo negó y empezó una campaña de difamación contra ella, diciéndole psicópata, alcohólica, ninfómana, pero bueno, la gente había empezado a dudar. El tema terminó en tribunales. Margaret demandó a Walter, y en un verdadero giro dramático, el juez, estaba encargado del caso, les dijo, sin demasiada preparación, que tenían que pintar en el momento un retrato ahí mismo. Walter dijo que no podía porque tenía el hombro dolorido. Margaret, con años de práctica en el encierro, completó una pintura perfecta en solo 53 minutos. El curado no precisó más pruebas. Margaret ganó el caso, el tribunal le otorgó 4 millones de dólares en daños, pero no vio ni una parte de todo lo que Walter había hecho a lo largo de la década. La vida de Walter se deterioró luego del juicio, vivió en una pequeña cabaña, lejos de la vida enamorosa que había logrado, mientras mentía, y finalmente murió solo. Margaret, por su parte, encontró paz, pero no solo como artista, sino como persona, porque se convirtió en testigo de Jehová, se murió a Hawái, y siguió pintando, pero sin secretos ni mentiras. Capaz conozca la historia de estos niños con ojos gigantes, porque Tim Burton les llevó al cine. Una película bastante bien. No genial, pero bien. En 2014 se estrenó, se llamaba en inglés Big Eyes, y la actriz que hizo de Margaret muy bien era Amy Haddad. Al ver la película, Margaret se emocionó, porque justamente dijo que había retratado muy bien la lucha, que fue toda su vida y su final triunfo. Porque esto es algo que no sabías. Unos ojos gigantes esconden uno de los mayores fraudes en la historia del arte. Para hacer este episodio, estuve leyendo un artículo de John Rosson, en The Guardian, The Big Eyes Children, The Extraordinary Story of an Epic Art Throat. Y bueno, de acá para allá, viendo cositas como siempre, que empiezo a googlear algo y termino con muchas fuentes. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola.tomasmalmaceda.com y si me querés ayudar con este podcast, podés invitarme un cafecito en cafecito.app.tomasmalmaceda o desde el exterior, paypal.m.tomasmalmaceda. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Música original Vlad Glushchenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.